Muchas veces los desperfectos, las cosas sin que salen malamente, incluso ayudan a que salgan mejor las cosas. Por ejemplo, esto de... ¡Coño! Menos mal que está quitado el cristal. ¿Veis que se derritió y se empezó a subir para arriba la parte de abajo? Pero es la parte de abajo y la deja como si fuese un poquito más levantada, ¿no? Entonces, a ver... Aquí. Entonces, ahora... Este va unido para acá, que tengo que cambiar el modelo y hacer esto, unirlo al cuerpo, ¿no? Porque aquí va uno de los Spark Gap y este es el que se mueve. Y ahora, fijaros. Va perfecto, va perfecto, colegas. Perfecto. Eso le pongo el muellecito, pero que no sea muy duro, para que no doble así para los lados. Tengo que ver de qué... Ah, puede ser... Tengo que ver de qué manera pongo un muelle que le estire para atrás, para cuando le empuje se venga para atrás. Y esto va a quedar pegado al metacrilato, entonces va a ser un pelotazo porque se va a poder montar un tornillito normal y se va a poder graduar perfectamente. Con el taponcito, que quizás tenga uno hecho por aquí. Estaba... estaba... Yo tenía uno hecho por aquí. Bueno. Ya lo enseñaré. Terminado. Uepa. Pues eso. Perfecto. Porque esto sí que ha salido imprimido, que te cagas. Este ha salido perfecto. Le tengo que limpiar eso que es laca. Pero se queda plano, mirad. Tengo un crinzal. Vamos. Y le tengo el 20% de relleno. Cuando quieres una pieza dura, pues pones un 50% y te sale la pieza casi maciza. Y si pones 100%, pues maciza del todo. Lo que pasa es que, claro, al 100% a lo mejor tardaría tres días una pieza. Esta pieza, a un 50%, tardaría tres días o cuatro días. Solo esta pieza. Posiblemente.